Andrew Garfield, famoso por interpretar al icónico Spider-Man, se volvió viral tras protagonizar un emotivo video en el que abre su corazón y comparte sus sentimientos con Elmo sobre la pérdida de su madre. Por medio de la cuenta de ex del famoso personaje de Plaza Sésamo, el actor mostró uno de sus lados más vulnerables al sincerarse sobre sus sentimientos acerca de la muerte de su madre, para explicar que el proceso de duelo no es lineal y está bien sentirse triste al recordar a un ser amado que ya no está. Aunado a ello, expresó que está feliz de tener todos los recuerdos de su madre y la alegría que le trajo a todos los que conoció, así que cuando la recuerda, piensa que es porque lo hizo muy feliz, así que puede celebrarla y extrañarla al mismo tiempo. Lynn Garfield falleció en 2019 tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas, una pérdida que afectó profundamente a Andrew. En varias entrevistas, el actor ha hablado con franqueza sobre su proceso de duelo, confesando cuánto extraña a su madre y cómo su ausencia ha dejado un vacío en su vida diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!